Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a hablar sobre la cuenta regresiva del fin de semana de emprendedores, el Startup Weekend que se llevará a cabo a partir de este viernes en el Centro de Innovación Zamora Terán. Nos acompaña Sara Lila Cordero, organizadora de este evento, fundadora de la fábrica Coworking y Xiomara Díaz, propietaria, gerente del Garden Café en Granada, quien es también una de los jurados del Startup Weekend. Buenas noches Xiomara, Sara Lila, gracias por estar con nosotros. Hace un par de semanas, ya casi un mes, hablamos en este programa sobre la organización de este evento, cómo ha reaccionado la gente, cuántas propuestas han recibido al día de hoy. Sí, como te comentaba, el evento está sobrevendido y era lo que esperábamos también porque estamos en momentos donde la gente necesita estos espacios para aprender sobre emprendimiento y sí, hay una reacción, mucha aceptación y ya llegamos al límite, incluso tuvimos que aumentar la capacidad para poder tener toda la gente que estaba solicitando el espacio en el Startup Weekend. Cada una de esas personas que ha solicitado espacio, digamos, y que se ha ganado su inscripción, ¿ha presentado ya una propuesta? Todavía no, esto se hace el viernes, así arranca el evento con todas las propuestas de ideas y se seleccionan las más votadas, ¿verdad?, para luego formar los equipos y desarrollar las ideas más votadas durante todo el fin de semana, en resumen 54 horas, ¿verdad?, que luego presentan ante un jurado, por ejemplo Xiomara, una de nuestros cuatro jurados y entre los cuatro jurados van a deliberar y a escoger a los tres ganadores del fin de semana. ¿Cuántos más están en jurado con Xiomara? Bueno, está Xiomara, está también Juan Ignacio Martínez, él es socio fundador de Madre Consulting, que es una firma de mercadeo y de marcas. También está William Pilarta, que él trabaja en la FISE y también nos va a acompañar Hilaria Salinas, otra mujer líder en el mundo de emprendimiento, con una visión muy clara, ¿verdad?, de lo duro que es emprender y eso es lo que queremos, cuatro mentes críticas para evaluar y dar retroalimentación a estas ideas. Xiomara, vos te conocemos por tu proyecto en Granada del Garden Café, no solamente un restaurante, sino prácticamente una plataforma de servicio a la comunidad. En las condiciones en que fundaste y promoviste eso, ¿en qué se diferencian de la manera en cómo la gente está tratando de emprender en estos tiempos? Sí, bueno, yo creo que la perspectiva de ahora es sobrevivir, no es tanto crecer y generar utilidad grande, pero sobrevivir y yo creo que es el momento de emplear la innovación al máximo, de pensar totalmente fuera de la caja y cuando digo eso, hablo de verdad. Ahorita no es para estar con miedos en cómo innovamos y en cómo iteramos y pues yo creo que todas las empresas en Nicaragua que van a sobrevivir van a ser esas que sean capaces de traer de verdad nuevas ideas a la mesa. Ahora, ¿eso quiere decir pensar en otros mercados? Por ejemplo, y vale la pena conocer la experiencia de cómo sobreviven ustedes hoy en Granada, por ejemplo, frente a la crisis política que ha provocado esta crisis económica que afecta el turismo, los centros de servicio como el Garden Café, ¿cómo se adaptan a esta crisis? Sí, definitivamente, como ustedes saben, nuestro mercado era principalmente turismo, en un 80, 85%, hoy ya no tenemos eso, entonces ha caído en su totalidad casi. Entonces hemos tenido que redirigir no solamente nuestros servicios, nuestro menú, sino también la comunicación que tenemos con nuestro nuevo segmento de mercado y trabajar los precios, trabajar el menú, trabajar de verdad toda la oferta que se le hace porque es sumamente diferente. Y por suerte hemos tenido muy buena respuesta, hemos recibido muchísimo apoyo de los nicaragüenses. Esta semana apareció tu nombre en una lista seleccionada por la BBC de 100 mujeres influyentes e inspiradoras, entre las cuales hay 16 latinas. ¿Sos la única nicaragüense o hay otra nicaragüense? Soy la única nicaragüense. Y te dan ese reconocimiento, entiendo no solamente por la calidad del servicio, del centro que dirige, sino también por la relación y el apoyo a la comunidad y a las mujeres. ¿Por qué se combinan estas dos cosas? Porque la gente dice, bueno, el emprendedor es más que un simple empresario que está buscando un rendimiento económico, también tiene un rendimiento social. Sí, yo realmente pienso que los emprendedores, como se diferencian de los empresarios, aunque en realidad no hay una gran diferencia, ambos pueden hacerlo, es que nosotros mejoramos el mundo. O sea, no solo tratamos de generar utilidades, sino que nuestro servicio y nuestro impacto alrededor debería de apuntar por traer soluciones, tanto a través de nuestro producto como a través del impacto que generamos alrededor. En mi experiencia como emprendedora, que ha sido sumamente dura a través de 10, 11 años, me empecé a interesar mucho por el tema de las mujeres y en Granada, como destino turístico, por el tema de la explotación sexual y de la prevención del tráfico humano, etc. Y llevo, junto con otras personas, 11 años trabajando en ese tema. Entonces, fue ahí que yo empecé a involucrarme en temas comunitarios y en tratar de desarrollar programas que aportaran a esto. Y el hecho que la BBC te incluye en esa lista de personas inspiradoras, ¿qué tipo de eco, resonancia tiene para vos, para el entorno en que te mueves? Sí. Bueno, yo pienso que es como validar un poco, ¿verdad?, ese modelo de negocio. Ojalá que inspire a otras personas a entender un poco mejor que los negocios no solo son de generar utilidades. Es algo que vengo pregonando desde hace mucho tiempo y hay gente que de plano me ve como loca. Y entonces, yo creo que esto es validar un poco, ¿verdad?, el valor que eso tiene, la importancia que eso tiene en el mundo de hoy del emprendimiento. Y, evidentemente, espero poder, que esa validación me permita hacer crecer los proyectos que tenemos. Y de acuerdo también con lo que decía Xiomara, o sea, la característica, los emprendedores del siglo XXI es eso, ¿no?, que quieren emprender siempre con un elemento social y con un impacto, no solamente generar utilidad, sino también, a la parte de generar utilidad, generar algún impacto positivo y algún cambio que los tiene incómodos. Cuando anunciaste en este programa este evento, no se conocía de otra actividad paralela organizada por el gobierno, por instituciones estatales. Ahora se habla de una especie de feria de emprendedores realizada por, yo no sé por quién, por CONIMIPIME, por el Ministerio de Economía Familiar. ¿Qué se diferencia lo que hace este fin de semana de emprendedores con esa otra actividad que el gobierno está promoviendo? Bueno, este fin de semana con cualquier otra actividad también se diferencia, que es una sesión de trabajo donde se ven resultados. O sea, es un 54 horas de trabajo sin parar donde haces prototipos de tu idea de negocio. En lugar de dilatarte seis meses, un año, lo haces en un fin de semana. Y además conectas con personas, con jurados, con los mentores, con el facilitador que viaja desde México. Conectas con estas personas que te quedan permanentes. O sea, son contactos que te quedan para siempre y que tenemos muchas historias que estos contactos luego terminan ayudando o haciendo sociedades o terminan de diferentes maneras apoyando a las personas que conocieron en este Startup Weekend. Esos son los dos resultados que esperamos a diferencia de los otros eventos, que es un evento que amplía tu red y tus contactos para hacer negocio y también tus conocimientos. O sea, una experiencia que te queda para toda la vida. ¿Y en este caso van a salir cuántos proyectos, decías? Esperamos 12 ideas de negocio, 12 equipos como mínimo. Probablemente más porque la gente nos sigue llamando y siguen pidiendo espacio para este evento. Entonces, esperamos que tener resultados más positivos que los otros años por el tema de la necesidad, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, que es un espacio y un momento muy necesitado en este contexto que vivimos. ¿Qué busca un jurado, Xiomara? ¿Con qué ojo vas a este encuentro? ¿Qué esperas encontrar? Supongo que es una actividad bastante competitiva y que los jurados tienen quizás diferente tipo de inclinaciones por las actividades en que se desenvuelven. ¿Vos en lo personal qué buscas? Definitivamente sostenibilidad, viabilidad del proyecto. Esto puede ser muy lindo, pero si realmente no se aplica al ecosistema en el que estamos, ¿verdad? O si no tienen una manera en cómo se va a, por ejemplo, exportar ese producto, dada la situación que estamos viviendo en Nicaragua. Entonces, sí, principalmente viabilidad, sostenibilidad y definitivamente el impacto social para mí es sumamente clave. Y eso es algo que también orgánicamente y todos los años anteriores del Startup Weekend, siempre la mayoría de las ideas tienen un impacto social. Son emprendimientos sociales o tecnológicos, pero van a cambiar algo, alguna realidad en el país o en la región. Siempre tienen ese común denominador. Ahora, ¿este es un encuentro donde la gente va a ir a trabajar, a saturarse o tienen algún momento de esparcimiento? No, no hay momento de esparcimiento. ¿Cómo hacen las madres con sus niños? ¿Cómo hacen las parejas para sobrevivir esas 50 horas de trabajo? Justo este año, como vimos que había una brecha en los años anteriores de madres de familia, padres, la mayoría madres, que decían que no podían ir al Startup Weekend porque no tenían a quién dejar a sus hijos. Este año vamos a tener un servicio de guardería o de Iker todo el fin de semana. Entonces, este es un valor agregado que tenemos este año con el aprendizaje de los años anteriores, que ha tenido mucha aceptación también y muchas madres agradecidas por este servicio que lo estamos haciendo con Alianza de Chau Mama, que son un centro maternal, ¿verdad? Entonces, ellos llevan a su personal, a su equipo, y van a entretener a todos estos niños durante el fin de semana. En paralelo, sus padres trabajan teniéndolos de cerca. Yo, que soy mamá, he vivido el reto de emprender y tener niños chiquitos, ¿verdad? Entonces, no hay nada más tranquilo que tenerlos cerca y para poder estar siendo creativos y eficientes, productivos, todo el fin de semana. Esto comienza el viernes por la tarde. Sí. ¿En qué momento el jurado va a seleccionar a los 10 proyectos a partir de los cuales ya empiezan en el proceso, digamos, de depuración, de definición? El domingo. El domingo se hace una sesión de pitch, que cinco minutos es lo que tiene cada equipo para presentar su idea y defenderla, y luego hay un minuto de preguntas y respuestas donde, tipo chartam, pues donde los jurados se portan muy críticos y hacen críticas constructivas a la idea y a ellos les toca defender. Y lo que se mide también, además de lo que dijo Xiomara, es el avance, todo lo que se logró hacer en el fin de semana. Las personas que tienen un prototipo, ya la aplicación para presentar y todo lo que lograron hacer el fin de semana, más allá que solo el concepto, ¿verdad? En este tipo de competencias, porque esto es una competencia, siempre hay, así como los scouts que andan buscando las estrellas del béisbol, hay, mencionaste la palabra mentores, hay gente que está asociada al mundo, digamos, financiero, de ofrecer recursos o de apoyar este tipo de iniciativas. ¿Llegan a este tipo de encuentros personas que quieren ver nuevos talentos, nuevos proyectos? Sí, siempre. Y es bien interesante porque, en teoría, es una comunidad cerrada, o sea, solo los participantes, los mentores, pero siempre aparece uno que otro personas que con esta visión me piden el permiso para entrar, pues piden o escriben a la fábrica, mira, yo tengo unos fondos de inversión y me gustaría ir a ver, o yo quisiera aportar a la comunidad, y así es como la comunidad va creciendo también con estas personas que se van agregando y sumando. Y las personas que estuvieron haciendo propuestas y participando a través de la plataforma de New para conseguir un cupo para este evento, ¿ya lo lograron? Pregunto yo, porque nosotros no tenemos nada que ver en eso. Bueno, sí, participaron 10 ideas de negocio, participaron muchas ideas de negocio, luego se escogieron 10 ideas de negocio, y de las 10 compitieron para ganar 5 entradas, y ya fueron seleccionadas. Fueron varios días de competencia, y fue muy entretenido, porque son ideas muy innovadoras. Y, bueno, una de las ganadoras, de las ideas que más me gustó a mí, fue una aplicación que te ayuda a controlar tus alimentos, para que vos puedas visualizar al final de la semana qué es lo que comiste, y cómo mejorar tu alimentación. Luego hay otra idea de café orgánico, que empodera a mujeres. Entonces, hay ideas con cambios, ¿verdad?, sociales y para mejorar la vida de las personas. Cuando se proyecta un destino, mejor dicho, un futuro muy incierto para la economía nacional en 2019, no hay por el momento señales de acuerdo político, ¿significa esto, Xiomara, que un emprendedor tiene que decir aquí no hay mercado y solo hay que pensar en mercado externo, o hay ventanas, hay nichos en el mercado nacional para tratar de insertar proyectos y productos? Yo creo que las crisis siempre traen oportunidades, incluso dentro de los propios mercados, pero sí hay que estar claro que la economía nicaragüense es bastante limitada. Desde que uno, yo creo que si va a emprender en estos momentos, tienes que pensar a futuro poder exportar, a un futuro cercano poder exportar. Es mentira que vas a poder exportar inmediatamente, de haber emprendido. Entonces, creo que hay que crear los productos ya pensando en que van a poder ser exportables. Sí, eso es algo, una invitación que hacemos también desde la fábrica, pensar en grandes y pensar en crecer, y es algo bien difícil de hacerlo con la situación que vivimos. Sin embargo, esa es la invitación que hacemos, pensar en fuera de Nicaragua o en otros mercados. Gracias, Saralila Xiomara. Esperamos que el lunes nos brinden por lo menos los nombres de las personas y los ganadores, o los equipos ganadores de estos proyectos para poder compartirlos aquí con toda la teleaudiencia que ha venido siguiendo este proceso aquí en esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.